Bien, estamos de regreso con ustedes, revista 110 por Coral, por HIJB 830 en AM. Gracias a los que nos sintonizan por la 106.9 en FM Santo Domingo, 102.7 en el resto del país. ¿Cuánto falta? Hoy es, hoy es 29 de abril del 2020. ¿Y quiere que le diga algo? Vamos a mostrarle algo que quizás una facilidad que habíamos dejado atrás, pero que hemos recuperado. 67 días faltan para la elección de presidente y legisladores. Yo quería decir algo. Ajá. ¿Quién estaba el director? Oh, el señor Ángel Junior. Yo quisiera pedirle, Angelito, en lo que nosotros buscamos al doctor Ha. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, es miércoles, doctor. Sí. Ok. Lo que buscamos al doctor Hanna, que el señor Acosta me busque la felicitación que se hacen a los amigos cuando cumplen año. Que hay dos amigos que cumplen año hoy. Cuando él lo tenga, que te lo deje saber. Muy bien. Que me lo deje saber entonces. Entonces, está bien. Pero como este mes, no el mes que viene. Sí. Acuérdese, doctor, que estamos en circunstancias excepcionales, pero vamos a ver. Pero eso se habló temprano. Que le ponga la música. Además, como tenemos todo silenciado aquí, no nos damos cuenta de cuando la música está en el aire. Pero es lo que le decía, doctor. Aquí está 67 días para la elección de presidente y legisladores. También tenemos que para la segunda vuelta, si hace falta, 88 días. Es lo que falta. Y al mandato actual le quedan 109 días. Eso es lo que hay. Bien. Como le recordamos siempre a la gente, nuestra página revista 110.online tiene todo lo que necesitan para informarse acerca de lo que se dice aquí en el canal, en el programa. Todo lo que es noticia lo reseñamos en esa página y además tenemos transmisión en vivo. Revista 110.online con streaming en vivo para que puedan ver todo lo que pasa aquí en el programa. El diario Libre nos trae en principal que en ocho días se sabrá daño de la marcha en Puerto Plata, ahora sellada por autoridades. Controlan entradas y salidas de la ciudad que tiene el nuevo comandante de policía. Ministro dice, personas contagiadas participaron en manifestación y hay disponibles 1.500 pruebas. Tenemos que Arden, Duquesa y Jaina. Humo pone en peligro habitantes de Santo Domingo. Se volvió a incendiar el vertedero en varios puntos. Mientras unidad del cuero se volvió a incendiar. No, eso lo prendieron. ¿Fue la despedida? Le dieron o la bienvenida a los nuevos alcaldes, incluyendo a Carolina. Son todos iguales, son todos esos alcaldes, tienen la misma línea. Ajá. Sí, porque el municipio es otro mundo. Y eso de Puerto Plata no ha sido bien estudiado. Oye, me ayer dieron Puerto Plata que hasta el chavo le pusieron voz. Realmente, realmente. Aquí no se ha estudiado ese asunto. Entonces, gente seria, gente buena, por solidaridad partidaria, se han metido a defender lo indefendible. A defender lo indefendible. Terrible. Porque yo nada más hago una pregunta. No importa quién inventó la marcha. Lo importante es, procedía, procedía que Simón se negara a cargar la cruz de Jesús si a él lo obligaron. Bueno, él pudo haberse negado, pero había una autoridad que le ordenó eso. Pero lo ordenó con un látigo en la mano. Sí. Entonces, yo quiero decir. Pero no estoy comparando a ese señor con Jesús. Lo que quiero decir es, ¿podría la policía en algún momento hacer? Es más, en la historia dominicana reciente, un discurso de Balaguer se hizo viral en la época. Y es, sean mis primeras palabras de felicitación para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En un momento en que la policía entró a la calle España y dio palo, pero se perdió una vida. Y dijeron que, ¿cómo es posible que un presidente haya dicho ese discurso después de esa masacre? Y te voy a decir algo. Si Balaguer hizo una felicitación porque fue la mejor actuación de la policía. Si se hubiera llevado del tiempo y de lo que teníamos en nosotros, en nuestros planes, era agredir la policía. Pero, doctor, si la policía agarraba y le quitaba la cruz a ese hombre y se lo llevaba amarrado. Y desbarataba la manifestación. Y lo convertía en mártir también. No, es que no lo podía. Lo único que podía hacer es lo que... Entonces pensó que el gobierno mandó al 9-11. Oye, me tergiversaron todo, todo, todo. Los bomberos todos tienen una reculación del 9-11 porque a la hora de una emergencia se articulan los bomberos que son municipales con salud pública que es estatal. Sí, pero hay una cosa, Carlos. Mira, ayer una persona escribió que cómo es posible que el ministro de Salud fue a Puerto Plata y no se le ocurrió convocar al alcalde por un resentimiento bajo. Entonces, yo digo, y por un resentimiento bajo se hizo lo que se hizo. Y por sentimientos bajos, aquí ahora mismo se está viviendo una situación que es por lo que leí lo de seguía, de que la gente no está entendiendo. ¿Cómo es posible, Carlos Alonso? Dime esto. Que se esté pidiendo concertación. El presidente tiene que llamar a la oposición y hacer un plan de gobierno común para enfrentar el Conabio. Perfecto, perfecto. Yo creo que estoy de acuerdo. Ahora, ¿tú crees que una oposición que no tiene planes, solamente tiene un solo plan, el gobierno va a tener su plan que lo tiene, lo está llevando a cabo y le está dando resultados buenos, malos o regulares? En una oposición que no se compromete a firmar un acuerdo, un acuerdo que acepte los resultados. Tú quieres ver, tú quieres ver si es así, propon que los partidos políticos que vayan dentro de 67 días para evitar una segunda vuelta se comprometan a aceptar que el que más votos sacara es presidente. ¿Tú crees que ellos se van a comprometer a eso? ¿A que no haya segundo? No, no, hay que dejar el espacio para el pleito, hay que dejar el espacio para la velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? Yo no a ti, yo no puedo. Pero para que haya abierto, un momento, espérese, doctor, que tenemos abierto. Tengo un retorno, rarísimo. Sí, ok, ya, solucionado, doctor. Tú no lo tienes, yo, bueno, ya se quitó. Pero el tema es el siguiente, cuando ganó Hipólito, Hipólito no logró el 51 y Balaguer y Danilo se pusieron de acuerdo y para evitar el problema lo felicitaron. Eso no está previsto en la Constitución. Los otros se retiraron, nosotros no vamos a segunda. Y lo felicitaron. Porque ahora no se ponen de acuerdo y dicen, no importa que gane Luis, el que más votos saque en la primera vuelta es el presidente. Minoría simple, mayoría simple. No lo van a firmar. Esa gente no firma ningún acuerdo, excepto el que quieren compartir el gobierno ahora. Porque ellos creen que hay pendejos. Ellos se han llegado a pensar que aquí hay pendejos. Y siguen. Con esto, el gobierno solo es bueno si se deja tumbar solamente. Y si se deja coger de pendejo. De otra forma, no es un gobierno bueno. Tenemos que compartir el gobierno, pero no compartimos un pacto electoral. ¿Y por qué no? Eso es una concertación condicionada, doctor. No, yo digo un pacto de una sola vuelta, pero que no sea constitucional, sino... Óyeme, estamos de acuerdo en lo siguiente. El que más votos saque es el presidente. Y los otros, toda la oposición va a firmar el acuerdo. No importa que sea Luis, el que sea, no lo firman, no te lo firman. Porque ellos saben cuál es el problema. ¿Por qué tú crees que aquí se está publicando una encuesta semanal diciendo que Abinader tiene 54 y que el otro tiene 27? ¿Por qué? Eso se llama condicionamiento de la percepción pública. Lo están condicionando la percepción pública. Sin embargo, el PLD hace una encuesta en La Vega y da los resultados. No queda Gonzalo con más de 50, queda con un 48. Pero si tú sumas a Luis con Leonel, la pelea está. Y ellos no ocultan eso. ¿Por qué los otros no hacen lo mismo? Porque saben que no tienen mayoría. Saben que ni juntos tienen mayoría. Entonces ese es el gran problema. Dice un refrán que el que está bueno no forza. Pero el que tiene la victoria asegurada no tiene que estar doblando las cosas. Pero él no, él tiene una línea de que comenzó, tú coges a Gonzalo, su línea es la misma. Pero si a los opositores de la encuesta le dan esos números, ¿por qué quieren tanta salvaguarda para lo que ellos quieren conseguir mediante la elección? Ellos quieren un solo pacto, que el gobierno se comparta ahora, pero no quieren un pacto, ni de aceptar los resultados, ni de evitar la primera vuelta. Pero si tú te ha ganado, te lo estás dando, ¿por qué no lo firmas? ¿Por qué no lo haces? Y a Danilo nadie lo saca de sus casillas. Se aísla, dirige su crisis y estamos mal, estamos malísimo, estamos muy mal, pero no estamos peor que ningún otro país. Estamos mejor, bueno, un paisito sin turismo, sin remesa y estamos viviendo y a gente loca por armar un lío, loco por armar un lío. Pero señores, quisieran felicitar hoy a Juan José Arteaga y al doctor Cristino del Castillo. Bien, vamos. No, no, ellos no son amigos que no quieren a Cristino. Vamos a ver, mírenlo ahí, Cristino. Ahí está ese príncipe. Cristino de mí, 35 años. Hemos estado trabajando todo el tiempo. Es uno de los hombres más sanos, más nobles y un hombre con una grandeza inconmensurable. Cristino Emilio del Castillo, uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana en sus bases, en sus bases. Así activismo en San Pedro de Macorís y sus municipios en aquel momento hasta Atomayor y El Llano. Vamos a una pausa porque hoy tenemos otro horario ya.